Los jueces de línea de meta, por favor, que levanten la mano cuando den la salida para contar la música, para que el personal de la grada escuche la salida. Y el salto, el de Vitara, no, ha roto algo, ¿eh? Sí, está. Se ha metido el motopa. Ahí van nuestros dos pilotos locales. Ah, bueno, lo ha ganado hace una vuelta, ¿eh? Creo que se prepara el número 6, que es 16. ¿Aquí eres? Ah, no, es de estar viendo Vitara polvo ahí. ¡Apollo, apoyo! Está viajando el reúl, que esto veía. Si no está en plural aquí,iste. Claro, no está en plural. No, 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 la polvo ahora que está formando, no, no, la pierre, no, 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 hay una piedra muy grande que el trans Huele. ¡Vamos, vamos, el ruino, yo estaba ahí deđ Silvalle! ¡Vamos ruino! ¡Adiós, un dedo! ¡Olé, ole! ¡duction juco! Ahí tiene que ir un salto. Oh, nada, para atrás, para atrás. A romper, ahí tiene que entrar a romper. ¿Cómo va a entrar ahora? Ahí va, ahí va. ¿Cómo va rápido? ¿Ves? No, sí. ¡Oh, maya! No hay miedo, no hay miedo, va a ir. ¡Ah, maya, maya! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué me escapa! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Eso, sí, te me ha dicho en sí! ¡Hostia, sal, ya he tirado! ¡Eso, sí, te me está fuerte! ¿Has apoyado, no? Están rompiendo todo ahí, ¿eh? ¿Has apoyado, no? Para Marina, veremos si necesitamos otro para... ...el Rina. Venga, la...